En los primeros dos años, niños y niñas desarrollan el 80% de su cerebro, así como sus habilidades cognitivas, sociales, emocionales. El uso abusivo de dispositivos electrónicos a temprana edad puede afectar su desarrollo integral e interferir en su futuro rendimiento escolar. El mejor aprendizaje se logra interactuando con personas reales, jugando, explorando, disfrutando. Ese es el punto de partida. La primera infancia es para siempre. Cuidémosla. Uruguay crece contigo. Ministerio de Desarrollo Social. Presidencia de la República. Un Uruguay para todos.